En el marco del Día del Reconocimiento Transsexual, que se conmemoró este 13 de noviembre, se llevará a cabo la primera marcha del Orgullo Transsexual por parte del Frente Único de la Diversidad Sexual en Guerrero. Solidario a nuestros compañeros que aún todavía siguen sufriendo discriminación en el estado de Guerrero, que aún siguen siendo acosados, aún siguen sufren hostigamiento laboral. La cita será el próximo domingo en la costera Miguel Alemán. La concentración saldrá del restaurante La Vecina hasta llegar a la Plaza Quebec, donde realizarán un programa artístico, explicó la presidenta de este frente, Alejandra Gasca Luna. Pueden vestirse de colores, pueden, como ustedes deseen, vamos a caminar, vamos a marchar como se hizo en 1969. No es de carnaval, no vamos a hacer un carnaval, vamos a hacer una marcha de visibilización, de inclusión, de haciendo un llamado a que se siga respetando nuestros derechos. En conferencia de prensa aseguraron que a pesar de ser una marcha por el orgullo transexual, la invitación es a todo el público en general. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.